Llevo dos horas esperándote. ¿Es verdad que tú ordenaste que no me dejaran permanecer en tu despacho? Te hice una pregunta, Joaquín. No me vas a contestar. Diste tú esa orden. Mira, Raquel, vamos a tener que dejarnos por un tiempo. ¿Qué? Al menos mientras mi mujer se calma y nos deja tranquilos. ¡Eres un cobarde! Ya la conociste si sabes de lo que es capaz. Nos separaremos dos o tres meses mientras ella se tranquiliza. Y después nos volveremos a ver, aunque sea escondidas. Claro, al bufete no puedes regresar. Y si tuve que dar la orden fue para evitar un problema serio con mi mujer, que se puede presentar ahí en cualquier momento. No esperaba eso de ti. ¡Eres un cobarde, un miserable! Mira, no voy a aceptar que te portes así conmigo. Mejor te dejo. A mí no me puedes dejar así. ¡No te lo voy a permitir! Tú tienes un compromiso contigo. Además, eres mi abogado en el testamento de mi padre. Voy a encargárselo a otro abogado del bufete. Es mejor así. ¡Entonces devuélveme mi dinero! Voy a dárselo a quien se haga cargo del caso. Trataré de que te cobre poco. No, no te preocupes. Yo conseguiré otro abogado. ¡Pero devuélveme mi dinero! Ya, Raquel, no estés fastidiando. No seas latosa. Oye, a mí no voy a pensar. ¡Sí, maldito cobarde! Le tienes miedo a tu mujer. Pero no te vas a burlar de mí, te lo juro. ¡No te vas a burlar de mí! ¡No te vas a burlar de mí! ¡Gracias!